Hola, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos... ¿Qué? ¿Qué me pasa? What the fuck? Hola, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a como descargar un mod menú para tu dispositivo Android. Lo primero que tienes que hacer es ir a buscar el canal de Italian APK Downloader en YouTube. Luego de haber encontrado su canal, tienes que buscar el video donde tiene el mod menú de Android. Ya cuando lo hayas descargado, solamente tienes que entrar a Geometry Dash y ya está. Pero, quédate un ratito más porque te voy a explicar algunos mods. Ok, el primero que vamos a hacer es el del Utility Mod. Y se estarán preguntando, ¿por qué ese? Pues porque en ese apartado puedes poner músicas personalizadas demasiado fácil. Más fácil que el tutorial anterior que puse. Lo primero que tienes que hacer es abrir el mod menú e ir al apartado del Utility Mod. Cuando ya estés dentro, tienes que activar el Load Song from Phone Memory. A mí se me ha olvidado activarlo, pero se los recuerdo a ustedes para que no les pase lo mismo. Si no lo activan, las canciones personalizadas que pongan dentro del archivo no les va a funcionar y tampoco se van a escuchar. Una vez activado, solamente tienen que buscar una ID dentro del juego que les valga verga. O sea, una ID que no les importe personalizar. Yo les recomendaría la ID número 1, ya que es una canción random y solamente dura 5 segundos. Cuando hayan descargado la ID, tenemos que entrar a los archivos del juego. Que para eso tenemos que descargar una aplicación, pero aquí la tienen. Se las recomiendo, es muy buena. Cuando la hayamos descargado, solamente tenemos que entrar a descargas y cambiarle el nombre a la canción que nosotros queremos personalizar. En este caso, le tenemos que poner la ID número 1. Cuando la hayan hecho, tienen que copiar la canción que descargaron y tienen que buscar una carpeta que se llama GD Mods. Dentro de esa carpeta hay otra carpeta que se llama Songs. En esa carpeta tienen que pegar la canción que copiaron. Después de haber hecho todo esto, solamente tienen que entrar dentro del juego y ya estaría. Su canción está reemplazada. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por haber visto el video y gracias por compartir los otros tutoriales que de verdad me han sorprendido el apoyo que han tenido. Y nada, espero que les haya gustado. Denle like si es así, suscríbanse y adiós. Gracias.